Protestan en Minatitlán, Veracruz, por un presunto fraude electoral a favor de Enrique Peña Nieto. Con pancartas en mano sobre la avenida Justosierra de Minatitlán, Veracruz, protestaron jóvenes, al parecer integrantes del movimiento Yo Soy 132, y otros habitantes por supuestas irregularidades durante la jornada electoral del pasado domingo 1 de julio, para hacer ganar al candidato priista. Entre las consignas que señalaban era la confabulación de un fraude por parte del Instituto Federal Electoral a favor de Enrique Peña Nieto, prensa y democracia vendida, entre otros señalamientos. Esta es una organización que tenemos entre todos y lo que queremos y exigimos es la democracia. Exigimos que nos digan el porqué. Aquí dicen que ganó el PRI cuando realmente muchos de nosotros estuvimos representantes de castillas y estuvimos vigilando. Tenemos fotos y nos dicen todo lo contrario. Hemos visto que han ganado otros candidatos. Nosotros somos apartidistas. Nosotros queremos simplemente democracia. Nosotros no estamos apoyando a ningún partido porque se ha dicho en otros medios de comunicación que apoyamos a un partido político, pero nosotros somos apartidistas y nosotros lo único que queremos es democracia. A pesar de que los manifestantes se identificaban como apartidistas, aceptaron que entre este grupo se encontraban militantes de diferentes partidos políticos como el PRD. Lo que pasa es que nosotros no podemos evitar que el pueblo se una y gente de otros partidos vengan y griten. Hablamos con ellos, no sé si viste, y les dijimos que aquí somos totalmente apartidistas. Y ya fue que entendieron. El pueblo se une. No podemos evitar que alguien venga con PRD, PAN o cualquier otro logo. ¿Me entiendes? O sea, no podría yo retirarlo. Es el pueblo unido. Nosotros somos 132 y somos apartidistas. ¿Te diste cuenta que les explicamos el por qué no deberíamos de gritar a favor de algún partido? Entonces aquí hay PRDistas también. Aquí hay de todos. O sea, aquí es el pueblo. Aquí no es un partido. Aquí no es una comunidad. Nada, nada. Aquí es el pueblo. El pueblo. Tú lo estás escuchando. Era total el rechazo hacia el partido revolucionario institucional y su virtual ganador, Enrique Peña Nieto. Estoy en contra de que el PRI siga en esto, de que Peña que representa la corrupción, el robo, esté aquí. Ya no queremos más PRI aquí. Puede ser otro partido, pero PRI ya no. Para TVS Noticias, tvsureste.com